Se investiga el asesinato a golpes de la dueña del hotel Guárdama, Rita Ortiz, de 77 años, en su domicilio de la calle Lepanto, número 15 de la localidad. Poco antes de las seis y media de la madrugada, el hijo de la víctima de 51 años de edad que vivía con ella ha alertado al 112. Según el aviso recibido en el 112, tres o cuatro asaltantes de origen árabe habrían entrado en la casa para robar, maniatando con bridas a los moradores. Según la versión del hijo, lo golpearon y se quedó inconsciente. Sí, vivía sola porque su marido falleció ahora unos meses. Entonces, nada, somos vecinos, ahí está su familia, vive en el edificio de ahí enfrente. ¿Qué me decía? Yo por las noches hablo con mi madre, cuento muchas cosas. Entonces me he quedado sorprendida, es que estoy hasta temblando porque hace una semana me dijo ¿Cómo lo llevas con tu madre? Y yo le digo muy bien. Hablo con ella porque él quería mucho a su madre. Dentro de lo que tuviera o no tuviera, él adoraba a su madre. Cuando despertó, vio a su madre ya fallecida. La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se ha producido el crimen y los especialistas del grupo de homicidios de la comandancia de Alicante se han hecho cargo de las pesquisas para determinar si realmente entraron desconocidos en la casa, como apuntó el hijo, mientras que el hijo de la víctima se encuentra en el hospital de Torrevieja, donde ha sido atendido por lesiones leves. Gracias.